¿Qué tal familia? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo por ahí en el hogar, en su trabajo. Por acá estamos nuevamente en un video más. Se llegó el día de las vacaciones en familia. Bueno, pues este día nos vamos a ir de vacaciones con nuestra familia, o sea, con mis hijos, con Andrea, con uno de mis trabajadores. Y pues bueno, acá voy ahorita, ahorita son las 6 de la mañana, acá donde estoy haciendo este video, voy a ir a traer a Raquelita, porque obviamente Raquelita se va en este viaje. Fíjense que, ah, qué bonito, así es el que iba a ir a traer. Les voy a comentar, ando desvelado, ando enojadísimo, pero bueno, como podemos decir, verdad, no podemos ir ahí. Así que, cuando no convienen las cosas, no convienen. Les comento por acá que el día de ayer, por la noche, pues, estábamos haciendo negocio en un carro por ahí, en la ciudad capital. El cual, pues, a mis hijos les gustó muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, a mí también, a mi persona, pues, me gustó muchísimo. Hicimos negocio con el señor, con el dueño del carro, y quedamos de que iba a llegar el día sábado. El fin de semana, pues, porque hoy jueves, pues, el día que estoy haciendo el video acá, nos íbamos de vacaciones, y él dijo de que ni iba a estar, y que ya no sé qué. Entonces, quedamos de que el día de ayer, bueno, pues, hagamos el negocio y ya. Si usted le gusta, pues, yo le caigo en el transcurso de la noche, porque nos estábamos haciendo negocio en el transcurso del día, y al final, pues, como a las 5 de la tarde, se logró llegar al precio, verdad, de todo. Entonces, agarramos camino, quedamos de acuerdo, verdad. Agarramos camino con mi hijo, a las 7 de la noche salimos de acá. Para no cansarlos, pues, llegamos como a las 7, 8, 9, como a las 9 y media llegamos. Por el tráfico hubo un accidente en la autopista, y, pues, bueno, eso nos atrasó. Pero ya habíamos quedado aquí, íbamos a llegar a una plaza, y el señor, pues, ahí nos estaba esperando, y ya después, al saber de que ya había pasado la hora y todo eso, pues, entonces, él como que se echó un poquito para atrás, le dio miedo, pues, la verdad lo comprendo. Vean que vienen por ahí, leche de cabra, cabra. Voy a pedir en mi vaso a ustedes, les voy a mostrar ahí a ustedes cómo se toma la leche de cabra acá. A mí me gusta, ¿venen por ahí? Rubenia, ¿no le trae recuerdos o nunca tomó leche de cabra, señor Dulce? Bueno, pues, vean por ahí, ahí le pedí un vaso de leche. Yo todos los días que salgo por la mañana que voy a abrir allá a mi negocio, pues, siempre me tomo un vaso de leche de cabra. La verdad que a mí me gusta mucho, tiene muchas vitaminas. Y, bueno, a quien le gusta, le gusta. Mi amigo Don Darío, ¿nunca tomó leche de cabra usted? Tío Rufo, déjenos sus comentarios de ahí quienes han tomado leche de cabra. La mayoría toma leche de vaca, ¿verdad? Pero, nosotros también. Pero a mí me gusta mucho lo que es la leche de cabra. Y ya tiempos que estaba ahí que iba a grabar donde venía a tomar mi leche de cabra. Ahorita van a ver el gran vaso que dan ahora por 7 gixales. Es un vaso pequeño, pues, bueno. Ahí sí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, vean por ahí. Ahí está, ahí está el vaso de leche de cabra. Me la voy a tomar. Bueno, para que vean que sí cierre como la va a tomar. Está bien espumosa. Ahí sí que ya me la tomé. Bueno. Ven, hasta aquí me quedo. Pues, como les comentaba, ¿verdad? Ustedes, ahí sí que comprendo al señor. Pero, sí, como le dije, me hubiera dicho. Yo no hubiera viajado desde tan lejos. Pues, porque, bueno, pues, está muy lejos hasta donde íbamos, a la ciudad capital. Y él, pues, según que éramos de más cerca de por ahí. Y al decirle que íbamos en camino y de ahí se enteró de dónde éramos. Entonces, ya tuvo un poco más de miedo. Le dio miedo. La verdad que yo lo comprendo. Pero, como le dije, mire, pues, si quiere, tráigase una autopatrulla. O si quiere, llegamos a una subestación. Y ahí hacemos el negocio, pues. Porque no queríamos quedar, pues, gastados el viaje de aquí hasta allá. Y no, que no podía. Y que no podía salir ya de su casa. Hay un montón de excusas. La verdad que le dio miedo. Entonces, quedó de que si queríamos, pues, si no lo podíamos mostrar el día domingo. Porque, pues, hoy entraba al trabajo. Incluso le dije que nos quedamos en un hotel ahí a dormir nosotros. Y le hacíamos negocio el día de hoy. Y no quiso. No quiso. Bueno, pues, no se pudo, no se pudo. Entonces, quedamos de que el día domingo vamos a ir a hacer lo negocio. Y si no se puede, pues, no se puede. Ahí sí que cuando las cosas no convienen, no convienen. El carro está muy precioso, muy hermoso. Para que, para mi hija ahí. Entonces, para mis hijos. Obviamente para la familia, pues. Queremos estar saliendo a pasear más seguido. Como les digo ahora, pues. Estamos disfrutando más en familia con mis hijos. La verdad que estoy muy contento. Muy agradecido con Dios. Con papá Dios. Gracias por sus bendiciones que han venido hacia nosotros. La verdad que se siente muy bonito. Acá ya llegué a casa. A traer a Raquelita. Le dije que el día de hoy, pues, iba a venir muy temprano. Para poder ir a... La mayoría de cosas, pues, ya las compramos. Miren cómo cargo de rojo los ojos. Está andando bien desvelado. A las dos de la mañana venimos. Este... Para ir a comprar lo que se va a ocupar para almuerzo. Pues, porque la mayoría de cosas para desayuno. Para estar calgueando. Y todo eso, pues, ya está. Pero como mi hija tiene ganas de carne asada también. Vamos a hacer el día de hoy. Almuerzo. Carne asada. No sé con qué más. Y obviamente en la playa, pues, ustedes saben que se sabe degustar de un caldito de marisco. Vamos a ver si se puede hacer. El lugar donde vamos está muy precioso ustedes. Es muy precioso. El chalet que se adquirió ahí, pues, está muy hermoso. Ahí les voy a estar mostrando. Desde que lleguemos en la entrada, les voy a mostrar a ustedes. Para que vean lo bonito que nos la vamos a pasar, ¿verdad? Ahí en familia. Como les digo, hay que dejar bonitos recuerdos. Hay que dejar huellas en esta vida. Nosotros la vida, pues, la tenemos nada más prestada. No sabemos si el día de mañana no estamos. Y, pues, por lo menos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Pues, ahí les queda, ¿verdad? Un bonito recuerdo. Así que no se pierdan estos días los videos en los cuales les vamos a estar mostrando el bello lugar donde vamos. Entonces, voy a esperar acá todavía a Raquelita. Porque Raquelita, así es, cuesta a veces. Ahí anda, cargando de un lado. Ahorita donde vio que yo me estacioné, corre de un lado para otro. Este, mi hijo ya está listo. Ya me dijo que ya está, tiene las maletas listas. Entonces, gracias. Muchísimas gracias a todas las personas por su fiel, ¿verdad? Compañía ahí con nosotros. Siempre están viendo los videos. Es muy bonito. Se siente, yo me siento muy contento. A mí me gusta interactuar con ustedes en los comentarios. Y también cuando hacemos los en vivo. Me gusta muchísimo. Así que por ahí les voy a estar mostrando la carnicería donde vamos a pasar con Raquelita. Porque ahí va a otra carnicería a la cual yo voy. Entonces, no se pierdan ahí los videos. Bueno, pues por acá estamos ya en la carnicería donde Raquelita le gusta venir a comprar. Acá es un poco más caro, pero dice que es buena carne. Siempre le han dado buena carne. Bueno, pues ella es la experta en la cocina. Así que vamos a comprar lo que es carne. Y lo que es verdura para el almuerzo del día de hoy. Ya pues para mañana. Vamos a ver qué se hace allá. Y así que gracias a todas las personas nuevamente por apoyarnos acá en los videos. Y nosotros como siempre mostrándoles lo que hacemos. Lo que estamos haciendo en nuestras vacaciones. Allá las chicas ya se están alistando. Las patojas son más araganas para levantarse. Mi hija también invitó a una amiga. Entonces, ahí os vamos a estar mostrando. Miren qué cargo sueño ustedes. Qué sueño, qué cargo. Venimos a las 2 de la mañana y todavía me puse a hacer, a alistar mi ropa y un montón de cosas. Entonces, ya me fui durmiendo como a las 3. Cansado el viaje. Ahí sí que. Ahí les vamos a estar mostrando a ustedes también. Ya a las personas que les gusta cuando uno progresa, ¿verdad? Les vamos a estar mostrando la nueva adquisición para la familia. Les voy a estar mostrando también el camino para donde vamos, digo yo. Si ustedes gustan. Entonces, ahí anda Raquelita, anda enojada porque mi hijo le dijo. Es que ustedes, la mayoría de personas que nos miran acá son mujeres. Las que nos apoyan. Pero, ¿por qué ustedes las mujeres cómo se tardan para cuando salimos en un viaje? Porque dije, Raquelita, bueno Raquelita, a las 6 vengo. Porque ella me dijo, oye, mejor quiero a ustedes vengar a traerle para pasar comprando eso. Porque la mayoría de cosas, incluso por eso fue que las compramos dos días antes. Para no tardar, no le digo. Porque la hora de entrada ya le digo, pues está a las 9 de la mañana. Tenemos que estar ahí puntuales. Entonces, a las 6 venía a traerme. Y casi una hora tardó para salir de ahí donde estaba. Y mi hijo iba a molestarla. Pero como mi hijo bromea con ella. Pero ella cuando anda de mala. Ay Dios, ¿quién la aguanta? Ahí anda Trompuda. Ya le fui a dejar dinero que compre. Lo que van a necesitar para el almuerzo. Entonces, por ahí, vamos a estar mostrándoles nuevamente el lugar donde vamos a llegar. Está muy hermoso ustedes. Está hermoso, precioso la vista. Está divino, dijo aquel. Ahí no se olviden de dejar sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!